Buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC, es la clase número 7 de la asignatura de hidroterapia. Bien, ya hemos hablado acerca de los principios y también de las diferentes técnicas dentro de la hidroterapia. Pues ahora vamos a hablar acerca de las precauciones, las indicaciones y las contraindicaciones de este tipo de terapéutica. Comenzando con las precauciones, habrá que tener un especial cuidado con posibles situaciones que se puedan presentar en casos determinados y en algún tipo de pacientes en concreto. Pacientes que tengan una condición específica y por tanto hay que tener sumo cuidado con ellos. Y también el conocer los recursos a utilizar para solucionar esta problemática. Básicamente, habrá que extremar las precauciones en los siguientes casos. Primeramente, en la incontinencia urinaria o fecal que puedan presentar algunos pacientes. Después, la fatiga. En sí, cuando una persona se sumerge en el agua, se produce un efecto de relajación. Sin embargo, si está sumergido por un tiempo indefinido, o sea de larga duración, se puede presentar lo que es fatiga. Después están los trastornos de termorregulación y la epilepsia. Epilepsia, básicamente, los trastornos de termorregulación están sujetos a esta. Pues es el uso del agua a diferentes temperaturas de una manera inadecuada. Como por ejemplo, el uso de agua a temperaturas calientes en caso de hipertensión. O sea, si el paciente tiene hipertensión. Este sería un ejemplo de problemas con la termorregulación. Después está también lo que son las rozaduras y traumatismos cutáneos. Pacientes portadores de válvula de derivación ventrículo peritoneal. Y por último, el colapso o corte de digestión, que es bastante conocido. Se puede definir en una imagen. Que es esta. Básicamente, el corte de digestión es la parada súbita del proceso de digestión. Durante la digestión, el sistema más activo es el digestivo. Es ahí donde el flujo sanguíneo está más concentrado y el resto del cuerpo recibe solamente un aporte de sangre un poco menor. Y esto es necesario para que se realice el proceso digestivo de una manera adecuada. Si en el proceso de digestión el cuerpo entra en contacto brusco con una temperatura baja, la sangre se verá obligada a repartirse por el cuerpo para contrarrestar la pérdida de calor, lo que va a originar mareos y vómitos. Es por eso que el introducirse bruscamente en aguas frías justo después de comer puede ocasionar este problema. Además, que como ya habíamos dicho en una clase anterior, cuando uno se sumerge en el agua, o sea, cuando es todo el cuerpo, siempre se hace más presión en lo que es el abdomen que en la cavidad toráxica. Por ende, ocurre todo esto. Entre otras precauciones, tenemos que si el paciente presenta cabello largo y se encuentra en una bañera de hidromasaje, se deberá hacer una cola para evitar que el cabello se atore en el filtro. Siempre habrá que regular la temperatura en estos dispositivos, incluso si solamente se quiere abarcar una parte del cuerpo. La temperatura siempre va a variar en dependencia de la edad y de la sensibilidad que tenga el paciente. Entre otras indicaciones, también tenemos evitar llevar objetos metálicos al introducirse en agua caliente, evitar tener objetos eléctricos cerca de las piscinas o bañeras, o cualquier otro método o mecanismo de hidromasaje. Realizar revisiones periódicas en aparatos que lo requieran, una, pues que requieran una corriente eléctrica para funcionar, estar atentos siempre de los efectos al estar demasiado tiempo en el agua, evitar la entrada de pacientes de estado de ebriedad, verificar la realización de ejercicios en la piscina, si se da la utilización de diferentes aparatos dentro de esta, como por ejemplo las barandillas o el uso de maquinaria como la bicicleta dentro del agua. Ahora veamos lo que son las indicaciones. Bien, a pesar de que el tipo de paciente que acude al servicio de rehabilitación funcional padece disfunciones de origen neurológico, hay que remarcar que son patologías que suelen conllevar trastornos asociados de diferente índole, o sea que están indicados en diferentes problemas, tales como patologías reumáticas o traumatismos, patologías cardiorespiratorias, patologías metabólicas, trastornos psíquicos, pacientes geriátricos, esto de geriátricos es pacientes en edad avanzada, afecciones dermatológicas no purulentas, patologías de tipo pediátrico, y también enfermedad o patologías neurológicas, esto que había dicho de las afecciones dermatológicas no purulentas, es propiamente en el uso de piscinas. Ahora veamos lo que son las contraindicaciones, aunque son muy numerosas las indicaciones de la terapia acuática, hay que tener en cuenta que también existe un gran listado de contraindicaciones, es decir, situaciones durante las cuales evitaremos realizar este tipo de tratamiento para evitar posibles complicaciones del paciente, es como había dicho del uso del agua caliente, cuando un paciente tiene hipertensión o el uso del agua fría, cuando esta tenga hipotensión o un problema con la irrigación sanguínea, aún así hay que hacer una distinción entre estas, primeramente las contraindicaciones absolutas y las relativas, las absolutas en las que no se realiza tratamiento por ningún motivo básicamente, y las contraindicaciones relativas en las que se podrá realizar este tipo de terapia teniendo muchas precauciones, en sí, con relación a los principios de hidroterapia, ya sabemos que son los mecánicos y los térmicos, los térmicos son de bastante importancia en lo referente a las indicaciones y las contraindicaciones de los mismos, porque van a producir ciertos efectos o condiciones en el paciente, Concerniendo a los principios térmicos de vasodilatación en temperaturas altas y de vasocontricción en temperaturas bajas, el de cualquiera de estos mecanismos va a estar contraindicado según las condiciones médicas que presenta el paciente, La aplicación de cualquiera de estos métodos de temperatura alta termoterapia está contraindicada en casos tales como zonas en donde existe un proceso maligno, procesos inflamatorios agudos y febriles, o sea cuando un paciente tenga infección o un golpe, pacientes con marca paso, o sea que es el dispositivo que se utiliza para dar un impulso al corazón y que siga latiendo en algunos pacientes cuando tienen edad avanzada, después está pacientes con el periodo menstrual, y mujeres que estén embarazadas, esto si es muy importante, en las mujeres embarazadas la exposición al calor del abdomen gravido, o sea, esto abdomen gravido solamente es otra forma de decir que hay un feto, puede ser causa de anomalía funcional y retraso mental para el futuro bebé, también aquí hago mención de que no es adecuado entrar en el agua si porta algún objeto metálico, y ahora cuando hablamos de temperaturas bajas, lo que es el otro punto o crioterapia, está contraindicado en cualquiera de estos casos, primeramente la presencia de isquemia, el síndrome de Reinau, en casos de anestesia o hipoestasis cutánea, en pacientes con alergia al frío, la presencia de crioglobululemia, y ante una respuesta tensional generada por el frío, ahora veamos estas, primeramente está, bueno, está la isquemia, es el estrés causado por una disminución transitoria o permanente del riego sanguíneo a alguna parte del cuerpo, lo más grave es cuando hay una disminución del riego sanguíneo hacia el corazón y hacia el cerebro, que van a dar por consiguiente una disminución en el oxígeno, y como consecuencia una disminución del aporte del oxígeno, el cual se conoce como hipoxia, ahora bien, el síndrome de Reinau, es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos, en la cual las temperaturas frías o las emociones fuertes pueden causar espasmos vasculares, los cuales van a bloquear el flujo sanguíneo en los dedos de la mano, los pies, la oreja y la nariz, en los dedos de los pies y las manos es donde se ve más este problema, donde es más perceptible, ya que hay un cambio en la coloración de la piel, en las personas que tienen la piel más oscura, y en la mayoría de ellas, la coloración de los dedos es blanca, y en personas, ya que son caucásicas, la coloración de los dedos es azul. Y por último, tenemos la crioglobulemia, que es la presencia de proteína anormal en la sangre, que se vuelve un poco espesa a temperaturas frías, por eso es que está contraindicado la aplicación de éstas si presenta esta condición. Cuando esto ocurre, estos anticuerpos pueden provocar inflamación y bloqueo de los vasos sanguíneos, que puede llegar a problemas como erupciones cutáneas e insuficiencia renal. Es todavía un problema mucho más grave que el síndrome de Reinau, en el cual solamente había una coloración diferente en los dedos, sin embargo, aquí se puede llegar a problemas renales. Así que todo esto es lo que, relacionado pues, a las aplicaciones de la hidroterapia. Bien, aquí terminaríamos por el día de hoy. Vean algunos conceptos que son necesarios. Primeramente, el corte de digestión. Después, la isquemia, el síndrome de Reinau, y la crioglobulemia. Aquí se los mencioné, y estos son bastante importantes, y vamos a hacer mención más adelante. Así que, por favor, les pido que lo investiguen, y busquen información acerca de esto. Bien, ahora sí, sin nada más que decir, me despido, pasen un buen día, y nos vemos hasta la próxima clase.